Me llamó la atención mucho, no sabíamos que le llegue la larga, había un conjunto primavera, entonces se me quedó en Coahuila. En mi caso, nunca se oyó este grabación, nunca nos dimos cuenta, era un, ¿cómo no? Fue una orquesta, músicos que se metaron, eran de rancho y a tocar bodas, pero nunca se oyó. Estamos de regreso, estamos de regreso acá en la Victoria Training Center hasta Austin, Texas, la capital de Texas, estamos en este gran evento donde, pues sorprendentemente, la victoria está dominando a Cristo Rey 2 a 0 y, pues a lo mejor eso no es raro, podría pasar, pero lo raro es que, pues le ha ganado bien, la primera con Luz, la segunda le gana con todos los partidos, ahí, cuadra la victoria, Cuadra Cristo Rey 2 a 0, viene para adentro el rapidito de Cuadra Cristo Rey, que se va a enfrentar al Kukulcán, saludos hasta Mazatlán, ahí a Migidio, Verdugo, saludazos. Pues así, ese compromiso que primeramente era contra la Rogelia, si mal recuerdan, la Rogelia que pues obviamente por cuestiones de salud se retira de las pistas y no puede enfrentarse al Kukulcán, le echan este en pantalla, que este es el rapidito ahí de Cuadra Cristo Rey, para cumplir con ese compromiso y es la tercera y última entre ellos dos el día de hoy, 3 para 3, va adelantando ahí, cuadra la victoria de R14, 2 a 0. Así es Jorge, así es, mira, estamos experimentando un 2 a 0, viene la del honor, viene la del orgullo ahí para Cuadra Cristo Rey, lleva dos ganadas, cuadra la victoria de R14, entonces, esta es la del honor, pero vamos a ver cómo salen estas dos fierotas que están ahorita en el Kukulcán, que si recuerdas en aquel entonces, salió a los picos con el arcángel, no está malo el Kukulcán, pero está jugando ahorita con este caballo, entonces, iba a jugar con la Rogelia exactamente, iba a jugar con la Rogelia, la Rogelia pues desgraciadamente le pasa algo, ya sale de las pistas, entonces, entra al quite su compañero de cuadra, que viene siendo él, rapidito Jorge, y pues, a ver de qué está hecho ese rapidito, porque el Kukulcán, como te digo, demostró una gran carrera en aquel entonces, cuando le salió a los picos con el arcángel, San Pedro JM, entonces, hoy, vienen dos tierras, 200 y 300 yardas, a ver de qué cuero salen más correas Jorge. Así es, dice, un saludo para la cuadra quinta, la victoria, hasta Guanajuato, dice Jorge, el tocayo lino, claro que sí, un saludazo para allá, para esa super cuadra quinta, la victoria. Así es, Jorge, ahí le mandamos unos saludos, vamos a mandar unos saluditos allá a la gente, que nos está siguiendo en estas transmisiones, aquí en la victoria, Training Center, aquí en un ladito de Austin, Texas, aquí el tremendo, el Freddy Murillo, ¿qué pasó mi Freddy? Ya tiene rato que no te presentas, ¿qué pasó contigo? ¿Eh? ¿No le van a salir o qué? Le regalé una, le regalé un, este, un chicote que se me hace que, que se me hace que lo usaron en su contra, ahí el compa Freddy. ¡Ah, qué caray! Y en vez de ayudarlo a los bandantes a freír espárragos, le dije, guárdalo, guárdalo bien, porque si se lo vayan... Oye, oye, y según él quería darnos clases de cómo acá y cómo qué y cómo, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, ay, mándamela para darle unas clasescitas para que vean cómo, y ahora ya no se ha visto, ya anda haciendo, quién sabe qué allá, ¿eh? Un saludote ahí al tremendísimo de Freddy Murillo. Saludos a Verónica, hasta, por aquí la miré, ya se me fue por ahí. A Verónica desde Albany, Nueva York. Ándale, hasta Nueva York. Albany, Nueva York. Poncho Contreras, saludos, mi Jorge, desde Kentucky. Ahí está un saludote ahí para Poncho Contreras. Vamos a mandar, ay, que me acordaron de Poncho, hay que mandarle un saludote ahí a José Alfredo. Aguilar, el tremendo Poncho, un saludote ahí para Poncho. Aguilar. Vamos a ver ahí, aquí, ¿quién sigue más? ¿Quién nos está? Este, Jorge Lino, un saludo para Cuadra, Quinta la Vitória hasta Guanajuato, ya lo has dicho. El Cucucán gana, Jorge, un saludo, Sergio Muñoz. Brian Bustamante, manda mensaje. Tilopio, Cabrera, Crimaldo, vamos, chango malo, no, no es el chango malo, carna. Es el rapidito. Agustín R.J.R.G. Voy, Moro, doy faja 300, ahí está, vamos. Vamos, caro. Hugo Reyes, Hugo, siempre al pendiente ahí, Hugo Reyes, nos vemos pronto ahí, un chingonazo, Hugo Reyes. Ramoncito Ayala, un saludote ahí, Ramoncito Ayala, Mauricio Cuculcán, voy Moro, Luis Vadillo, Jaime López, voy Victoria. Victoria, Ciro Zúñiga, Victoria, Obedeiva, Arodi Morales, háblame, Tony. Aquí andamos, Cuadra, los compadres, Jorge, un saludo ahí también, Cuadra, los compadres, también, ¿de dónde son de? Tennessee. Tennessee. De Tennessee, ahí, Cuadra, los compadres. Ahí están, ahí los tiene Jared, ya bien enfocados a los dos, el Rapidito y el Cuculcán, ahí que van en dos tierras, 300 y 200 yardas. Vamos a ver quién se la lleva, se saca la espina ahí, Cristo Rey, o se lleva todo las tres, la tremendísima Victoria R-14. Sí. Así es la situación, estamos desde la Victoria Tren en Cero, en acá, en la ciudad de Austin, Texas. Acuérdense que, pues, tenemos actividad, bastante buena actividad allá, el amo de los maturites, el 6 de abril. Allá, ya nos tienen acostumbrados, muy buen, muy buen evento, allá en amarillo, en Santa Teresa, el amo de los maturites, el 6 de abril. Ahí, vayan haciendo, vayan poniendo fechas en su calendario, porque se vienen buenos, buenos eventos. El 23, también allá en el Ojo de Agua. Se viene buen evento, por allá, por el Ojo de Agua. El 24, aquí, en la Victoria Tren en Cero, en el evento de nuestra amiga Mireia Ruiz, ahí con su, mi pasión, cuartos de mía. Es el evento del maturity de mi pasión, cuartos de mía, el día 24 de marzo, aquí, en Austin, Texas. Y el día 30, el día 30 de marzo, también, el millón contra el sucesor. Y tres para tres, ahí, tres amigos, contra Cristo Rey, Santa María. El día 30 de marzo, aquí, en la Victoria Tren en Cero. Así es, Jorge, así es. Ahí le mandamos un saludote, ahí, al tremendo de Mandis Gardea. ¿Quién no se acuerda de esa poderosísima cuadra? Los primos, allá cuando el duque andaba haciendo sus travesuras en todos lados. Ahí, un saludote, ahí, para Mandis Gardea. Iván Hernández, saludos, Kentucky. Kentucky, vámonos aquí, más abajito. Ya está el pollo. ¿Eh? Ya está el pollo. El pollo. Neftal y Chacon, saludos de Alburquerque, Nuevo México. Un saludote, ahí, para la gente de Alburquerque, Nuevo México. Junior, Junior, Alan González Romero, saludos desde Sea Graves, Texas. Iván Hernández, saludos de Kentucky. Edgar Hernández, saludos hasta Jaimito, hasta Indiana. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver aquí. A ver, Jorge, todavía, allá andan atrás de la puerta. Vamos a mandar más saludos aquí. Pelón Reyes, saludos de Texas. ¿Quién más, Jorge? ¿Quién más? Cristo Rey, agarro por la victoria. Bueno, vámonos con la carrera, Tony. Ya tenemos los caballos, allá están los caballos, ya atrás de puertas, ahí. El Kukulcán de cuadra, la victoria va a salir ahí en la puerta número dos. El rapidito de cuadra, Cristo Rey, se viene por la puerta número cuatro. Esta carrera es en dos líneas, dos tierras, dos distancias, como usted quiera llamarlas. Son doscientas y trescientas yardas. Todo listo, ya el rapidito de cuadra, Cristo Rey, adentro. Ahí amarrando por dentro, ahí, Eddie, el cubano, a su moro. En la puerta número cuatro, el Kukulcán esperando turno ahí, en la puerta número dos. Ahora sí, va para adentro, cuadra, para victoria, cuadra, Cristo Rey, el Kukulcán, el rapidito. Adentro, adentro. Ahí vienen, ahora sí, buena salida, ahí, buena salida. Ese Kukulcán salió, pero a perderse, parece que viene adelante. Parece que viene el Kukulcán, parece que viene el Kukulcán. ¡Ah, no, bien agarrada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esas sí son carreras y no pedazos! ¡Uh! Ah, bueno. Y parece que el Kukulcán ahí con un poquito, pero parece que la victoria se va a llevar la victoria. ¡Hábleme, Tony! ¡Ahí, así es, Jorge, así es, está, parece ganando ahí el Kukulcán ahí de la victoria R14, Jorge. Vamos a ver, vamos a ver, esto no es oficial, vamos a ver. ¡Caray! Bien, 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 bonito que salieron esos caballos, ¿eh? Bien agarraditos, a ver quién, a ver quién se la dio y con qué tanto, Jorge, una gran carrera. Oye, pues, sorpresas, da la vida, Tony, fíjate, apenas hace una semana que Cristo Rey le dio 4-0 a Sierra Brava y ahora se la devuelve en 3-0 la victoria, pues así es este mundo de las carreras, Tony, uno no sabe, es como las mujeres, por eso no las entendemos, bueno. Muy mala comparación, pero bueno, ah, bueno, como dices tú, pues vamos a ver, vamos a ver con qué tanto se la lleva. ¡Préndelo, Tony! ¡En 200, sorprendente! ¡Es sorprendente, Tony! ¡En 200 se gana con todos los partidos el Kukulcán! En 200 y arriba con faja. Con faja, lo venía alcanzando, tuvo error ahí, una, como que no se agarraba el morito y venía alcanzando recio arriba, ¿eh? Sí, venía con todo ese morito. ¡Ah, bueno! Así es, pues ahí felicidades a la cuadra, la victoria R14, una gran carrera, una gran victoria, como su nombre, una gran victoria ahí en contra de Cristo Rey, ganándole las tres carreras. Y bueno, ah, esto así es, así es, quien lo fuera a creer, quien lo fuera a pensar, nadie, pero así es esto de las carreras, siempre, siempre, si no te arriesgas, no ganas, Jorge. Así es, así es, Tony, vamos a ver por qué. Sígale, Tony, porque acá Jared no sé si prendió. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Tú sigue hablando. No, aquí, pues seguimos con los saludos. Si prendiste la cámara, Jared. Todavía no se acabará esto de las carreras aquí, todavía siguen algunas carreras, ¿eh? No se vayan, no se vayan, todavía siguen más carreras, pero aquí estamos viendo el triunfo de la victoria R14, ganándole tres de tres a Cristo Rey. Así es, sorpresas te da la vida, son sorpresas y bueno, abajo en 200 yardas le gana con todos los partidos, arriba en 300 le gana con faja. Así es esto, así está la cosa. Entonces, pues, hay que echar todo esto en saco, no en saco roto, sino que hay que, si usted está, tiene caballos, usted tiene que confiar en su trabajo. Mire, la victoria se arriesgó. Sí, ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que le quiero decir? La victoria que dijo yo, voy a jugarle a Cristo Rey, la cuadra que anda haciendo ahorita muy bien las cosas, ¿qué pasa? Le gana las tres carreras, Jorge, de una manera sorprendente. Entonces, así es, así es, hay que tener, hay que tener esa visión y esa mentalidad de que poder hacer las cosas y hacerlo es lo más redituable que pueda haber. Ahí está, ahí está, una sorpresa, una grande sorpresa, muchos no la creían, muchos no la creían. Ahí está el tupulcal ganándole al rapidito y llevándose con esta las tres carreras ante Cristo Rey. Impresionante y, pues, enhorabuena ahí a cuadra la victoria R14, Jorge. Pues sí, sorprendente, sorprendió, propio de extraño, no esperábamos así un resultado de 3 a 0, a lo mejor, al revés, a lo mejor, sí, eh, porque, pues, no era, no era, no era, este, extraño que Cristo Rey, pues, le ganara la victoria 3 a 0, veniendo de ganarle a Sierra Brava 4 a 0. Pero, pero, bueno, las cosas así son, cuadra la victoria, haciendo muy buen papel ahí al compa Gaspar, al cuidador, al ninja, que es, al ninja, que es el, el jockey, pues, obviamente no sabemos quién es, pero, pues, bueno, gran trabajo ahí de cuadra la victoria R14. Ahí está en pantalla el tupulcal, muy bonito ejemplar, la verdad. Muy bonito, muy bonito retinto, muy ligero, Jorge, muy ligero se vio ese retinto, muy bonito, y, pues, ahí está, para los que no creían, es creíble, y, pues, se lleva la victoria. Así es, así es. Qué bueno que, que hay estas situaciones, porque, a lo mejor, como te digo, a lo mejor creían que no había rivales para Cristo Rey, y, claro, que sí hay rivales, todos tienen rivales, para unos hay otros, si te sabes amarrar, y, especialmente, ahorita, con lo de las condiciones, pues, está muy parejo el asunto, está muy parejo el asunto. Ahí está la foto, ahí está la gente, festejando ahí de la victoria R14, llevándose, pues, el encontronazo de tres para tres. Así es, así es, Jorge, pues, no, no se puede ganar siempre, siempre hay que arriesgarse, y lo vengo diciendo, y voy a caer mal con tanto que digo que, si no te arriesgas, no vas a brincar el charco. Así que, pues, arriesgate, y, haz las cosas, y verás que te van a resultar bien. Así es, un saludo a la bellísima Victoria, que está ahí viéndonos, mi Victoria, bellísima Victoria, Georgette Serna, la bella de la Victoria. Así es, porque ahí le mando, le mando un saludo también a mi, a mi Roger Galindo, ahí nos está viendo, también, Lantex, ahí, al tremendo de Roger Galindo, Tito Zacarías, David Campa, Posada, Francisco, Rogelio Miramonte, un saludote ahí para todos ellos que nos están viendo, a este Robert, hasta Snyder, Snyder, Texas, así está la cosa, Mandis, un saludote, Mandis, ahí está, saludos, mi chingón. Así está la situación aquí, así que, pues. Oye, obtuvo un trastavilleo ahí, el moro, como que se agarraba, como que no, y para arriba, pues, iba alcanzando con gran velocidad, porque si le, si le dieron el blanco en las doscientas, y cerró muy fuerte, apenas le dieron la faja en las trescientas, en esas cien yardas, pues, quiere decir que para arriba juega muy bien ese rapidito, ¿eh? ¿Tú, Tony? Así es, Jorge, así es, un saludito ahí a Silvia Leiva, a mi sobrina, hasta Graven, Kansas, a toda la gente que nos está viendo, a Las Vegas Casino, saludos a los de Las Vegas Casino, también, ahí ustedes, ahí está Jared, ahí está, en el festejo, ahí, cuadra la victoria, y llevándose a ese gran carrerón. Dice por ahí, Vegas Casino, que, ¿cómo se vería la victoria contra empresarios? Pues, sí, los dos les fue bien el día de hoy, pues, sería buen, buen, buen agarrón, un saludo ahí a la, a la gran página de casinos, de Vegas Casino, que es donde puede jugar usted tranquilamente, es donde podrá jugar muy bien, dice ahí, saludos a John, dice John Belito, dice, saludos para la familia Serna de Colorado, y Jorge, claro que, saludazo a esa excelente familia. Pablo Sáenz, saludos desde Richmond, Virginia, vámonos, ¿cómo que no? Así es, así es, Jorge, pues, allí, también, este, estamos esperando a ver los resultados entre el Moro de Sirio, a ver cómo le fue ahí a empresarios, Moro de Sirio, si ya pasó esa carrera, el Moro de Sirio, ahí en contra de quién, del, ¿cuál era? Del Moro Galletas. El Moro Galletas. A ver, cómo salieron esos ahí, en, allá por Odessa. Así está la cosa, Jorge, mira nomás, carrerón, eh. Así está la función aquí, Jorge, en, este, llevándose la victoria 3 de 3, 3 de 3, ¿ok? Contra de Cristo Rey, para ahí, para toda la afición que se está conectando, pues, la victoria le gana las tres carreras a Cristo Rey. Así pasa cuando sucede, Tony. Así es, Marta Rodríguez Maher, saludos desde Carril 57 Sur Carolina, un saludote hasta allá, a toda la gente, a toda la afición. Ahí es el tremendísimo, de Mauricio Rodríguez, cuadra varilleros. ¿Qué dice mi Mauricio? ¿Cómo anda ahí? ¿Cómo anda la situación económica? ¿Cómo anda la situación ahí? Vámonos, Tony, bueno, ahí está. Ahí nos dejamos. Venemos, venemos enseguida, con otra gran carrera, ahí entre, es una cuarteta de tresañeros, Jorge, en 200 yardas, cuatro puertas. Cuarteta, tresañeros, en 200 yardas, cuatro puertas llenas. Vámonos. Ahí está, ahorita nos vemos en esa carrera. Nos vemos enseguida. En la carrera, ahorita nos vemos.